Hola, bienvenidos al mayor canal de salud y bienestar en español. Soy Daniela Toromatozzi, fisioterapeuta especialista en dolor orofacial y si estás embarazada y te notas el rostro como un poco hinchado, este es tu vídeo. Acompáñame que te voy a enseñar un masaje muy sencillo. Vamos a necesitar unas cucharas, que todas tenemos en casa, y nuestra piel bien hidratada. Vamos a coger tu crema o aceite que suelas utilizar. Entonces, vamos a empezar aplicándonos un poquito esta crema o aceite por el rostro, por todo el rostro, cuello, muy bien, zona de papada, ahí hacia arriba en un masaje ascendente, un poquito hacia el lado, muy bien, zona de ojos, y zona de frente, así ya tenemos el rostro bien hidratado. Ok, vamos a coger nuestras cucharas, ¿vale? Y vamos a empezar a drenar, va a ser una combinación de activar nuestra circulación para también, pues, drenar toda esa inflamación que solemos tener, ¿no? Vamos a usar las cucharas porque, bueno, todas las tenemos, son fresquitas y nos van a ayudar a desinflamar. Vamos a empezar con esta zona de aquí, en justo la clavícula, ¿vale? Y vamos a hacer como tres bombeos, ¿veis? Ahí, dos, tres, es como un bombeo circular, ¿bien? Y aquí lo que vamos a hacer es, uno, dos, tres círculos, uno, dos, tres círculos, ¿bien? Vamos a hacer dos pasadas, una pasada más, muy bien. Vamos a hacer lo mismo aquí atrás, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, otra vez. Fenomenal. De esta forma estamos como abriendo un poco los canales, pues, para drenar, ¿vale? Un poquito. Ok, vamos a empezar nuestro masaje, vamos a hacerlo ascendente, ¿vale? Un lado y otro con esa parte de la cuchara. Fenomenal. Lo podemos hacer por todo el cuello, también por la zona de atrás. Muy bien. Alternamos. Zona de papada. Esto, además, es súper agradable. Entonces, veis que con esta zona partimos de aquí y vamos hacia la oreja, ¿bien? Hacemos una, otra. Bien. Podemos ir aquí abajo, ligeramente, un poquito, ¿vale? Ahí, podemos hacer ahí unos pases y bajar lentamente. Ahí. Muy bien. Y continuamos con la rama mandibular, con la zona mandibular. Fenomenal. Fijaros que aquí lo que podemos hacer es como un bombeo. ¿Vale? En esta zona también, pues, a veces tenemos acné, sobre todo ahora en el embarazo. Entonces, bueno, pues, este bombeo, fijaros que el bombeo es como que yo dejo el movimiento de la cuchara. ¿Veis? Ahí. Fenomenal. Llego hasta aquí y puedo bajar. ¿Bien? Fenomenal. Y bajo. Deslizo. Aquí le meto un poquito más de presión. Pero aquí deslizo. Bien. Y ahora un masaje ahí. Bien. Y lo podemos hacer un poquito más rápido. Fenomenal. Fijaros que vamos a colocar, después de este ejercicio, vamos a colocar nuestras cucharas justo delante de la oreja. ¿Vale? Y vamos a hacer círculos en ambos sentidos de las agujas del reloj. Al otro lado. Y bajamos. Bien. Vamos a hacer una más. ¿Cuánto tiempo más o menos? Bueno, pues, si lo estás haciendo conmigo, este tiempo es más que suficiente. ¿Vale? Ay, fenomenal. ¿Bien? Ok. Con esta parte de aquí, de la cuchara, lo que vamos a hacer es como un masaje un poco más cortante en esta zona de nasogenianos. Bien. Fijaros que incluso puedo aprovechar aquí y dar como besos. Besos proyectados. Ahí. Bien. Ahí. Relojando esta musculatura de labios, que además nos viene muy bien también para relajar la zona del suelo pélvico, que también tenéis un vídeo en el canal sobre ello. Perfecto. Muy bien. Y aquí, esta zona del labio, podemos hacer lo mismo. Perfecto. Ok. Con esta zona de aquí igual, vamos a los pómulos. Ahí. Muy bien. Y abrimos, bordeando y esculpiendo muy bien nuestro rostro, llevándolo aquí hacia la zona para que todo se drene, aumentando mucho la circulación. Vale. Súper importante para producir más colágeno y elastina. Fenomenal. Ok. Y ahora vamos a la zona de los ojos, que se nos inflama mucho, sobre todo cuando nos levantamos, al igual que la boca. Y simplemente vamos a hacer un bombeo. Lo llevamos aquí, deslizamos y lo llevamos hacia el cuello. Yo ahora mismo en los ojos voy a hacer un lado solo. Y deslizamos. Hacemos varias pasadas, podemos hacer unas 15 pasadas. Muy bien. Aquí es un pelín más intenso y aquí es como más suave. Bien. Fenomenal. Perfecto. Ahora vamos a la zona de aquí, de arriba. Y vamos a hacer lo mismo. Fijaros, voy a llevar, voy aquí, ¿vale? Por encima del párpado y lo que voy a hacer es algo muy cortito como está la ceja, está el inicio de la ceja. ¿Vale? Es importante que también estos ejercicios los hagáis mirando un espejo, ¿ok? También para ver cómo vais, en qué zona estáis, ¿vale? Y pues ser conscientes de lo que estáis haciendo. Fenomenal. Ahora desde aquí vamos a abrir, relajando bien con esta zona de aquí, con el canto. Relajando toda la musculatura de la frente. Es como un masaje cortante, súper agradable. ¿Vale? También prevenimos estas arruguitas. Esto nos abre un poquito más los ojos, ¿vale? Teniendo ese efecto pues de cara descansada. Por supuesto esto es súper bueno en el embarazo, pero yo creo que también después de tener a vuestro hijo es ideal porque no dormiremos mucho. Entonces tampoco sé si tendremos mucho tiempo. Pero bueno, el tiempo que tengamos podemos aprovecharlo un momentito y hacernos estos masajes que son súper agradables. Fenomenal. Llevamos ahí esto aquí arriba. Muy bien. Hacemos una, otra, una, otra. Bien. Por toda la frente. Incluso aquí pues puede ser un poquito más rápido. ¿Vale? Muy bien. Terminamos bajando desde el centro, desde el medio y aquí y hacemos dos pasadas más. Bien. Mandíbula. Y para terminar, frente lo llevamos aquí hacia la zona de la sien. Bajamos lentamente. Pómulos llevamos hacia la zona de la sien. Bajamos lentamente. Y mandíbula llevamos a la zona de la sien. Y bajamos lentamente. Espero que os haya ayudado, relajado y servido estos masajes. Que tengáis la, seguramente os tocáis la piel y está como mucho más tónica. Tenéis mucha más luz. ¿Vale? Y seguramente el rostro pues está como más desinflamado. Este automasaje es ideal para que lo hagáis por la mañana. Pero también por la noche porque nos va a relajar muchísimo el rostro. También te recomiendo que las cucharas pueden estar en la nevera para ayudar a desinflamar todo el rostro. Muchas gracias y espero que te haya servido. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.